Bueno, esta es una máquina que hace ladrillos de PET y cemento, donde reciclamos el plástico de las botellas, que es el plástico PET. Bueno, acá como dice, están las proporciones, digamos, de los ingredientes del ladrillo. Se necesita PET, agua, cemento y aglutinante. Bueno, nosotros lo que hacemos es, tenemos una trituradora acá, que tiramos las botellas semicortadas, entonces se tritura, cae en el contenedor este, que acá se mezcla, y acá metemos el agua, cemento y aglutinante, en proporciones. Entonces, una vez que se mezcla todo eso... Le damos el paso a la prensadora. Entonces, cuando uno activa la guillotina, baja material por los fuelles, el dosificador, y se llena el molde. Una vez que están llenos los moldes, se baja la prensa. Así, solamente... Y bueno, dejamos un minuto que prense, y una vez que ya prensó, lo sacamos para desmoldar. Media hora o una hora para fraguar un poco el cemento, para que no se desarme, y después lo desmoldamos. Salen cuatro ladrillos por vez. Cuatro ladrillos. Bueno, la verdad que está muy bueno felicitarlos otra vez. Y esto se va a presentar. ¿Se hizo todo en salto? Todo en salto. En eso quiero agradecerle, bueno, a mi viejo, que nos dio una remano, a Juan Pidiógenes, fue quien nos pintó la máquina, a Gerardo el Tornero, a Daniel Basílico, que estuvo un domingo hasta la una de la mañana dándole una mano. Así que era... Que no andaba la electrónica. Hicimos andar la electrónica, y de repente había tantos cables que se nos desoldaron algunos, y bueno, y Daniel se quedó hasta la una de la mañana, el domingo, diciendo, por favor, ayudanos, y nada, nos dio una remana. ¿Cuántas veces se golpearon la cabeza contra la pared, como decimos nosotros los grandes? Millones de veces, y nos seguimos golpeando, pero sí, millones de veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!